muy buenas tardes amigos amigas muy buenas tardes espero que se le estén pasando súper bien súper genial aquí estamos nuevamente con este pequeño vídeo y se vino la temporada de los incendios claro que sí en esta temporada que hace más calor que las llamas se sienten de las llamaradas de el sol se sienten casi a flor de piel en esta temporada es cuando bueno por tradición por costumbre porque ya es un hábito que todas las personas de aquí de este de este sur del sur del estado de méxico preparan sus tierras para sembrar las y todo lo que tumban los árboles que tumban pues los queman aquí tenemos la muestra toda esta parte ya quemaron aquí ya ya está lista la tierra nos falta limpiar un poquito y que llueva para empezar a sembrar pero bueno mis amigos ahora estoy aquí en la parte la parte norte de las anonas las anonas estado de méxico aquí pegadito a vejucos a 10 minutos de vejucos y me vine porque vi un pequeño reporte ahí del facebook de una persona que se le estaba quemando su tierra para sembrar y se le pasó tenemos un incendio aquí que está está digamos sin cierta forma fuera de control podemos ver ahí a unas personas que andan atareadas con una bombita de agua andan tratando de apagar pero en la parte de abajo está controlado más sin en cambio aquí en la parte que estamos viendo la parte la parte centro de la parte hacia arriba la parte alta de la montaña podemos observar que todavía todavía miren ahí esta parte ahí es donde todavía se ven las llamas y si ese fuego no se controla pronto va a hacer desastres sobre la montaña hacia arriba porque entre más arriba hay más pasto hay más árboles a la maleza está más gruesa y pues bueno amigos pues desafortunadamente les decía yo es una tradición bueno es un hábito una forma de trabajar aquí de la región y pues aunque tal vez pudieras encontrarse alguna otra forma de para no quemar porque vuelvo de por sí estamos con el calentamiento global al tope estamos casi rostizando nos en esta parte pero bueno la gente cree que es la única forma de limpiar sus tierras y bueno aquí les muestro estoy parado sobre un terreno que se limpio ya se quemó para parar para la siembra pues y hasta el fondo ya tenemos parte de lo que son las casas de las zanonas ahí todo esto estoy prácticamente a un lado del campito de fútbol aquí escasamente 50 metros pero mis amigos pues esperemos que pronto reciban la ayuda aquí estas personas ya sea de protección civil o que el pueblo se se organice para venir a ayudarle porque si no del contrario más que nada el dueño de este terreno pues va a tener pérdidas esperemos que no haya que no haya ganado que no haya ganado en este terreno porque bueno si no va a ser más peligroso se llega a quemar el ganado pero pues amigos seguimos seguimos aquí transmitiendo pero antes de continuar les agradezco suscríbanse al canal suscríbanse regálenme un like y compartan lo miren aquí estoy grabando esto es lo que sucede realmente cuando ya está terminado ya terminaron de quemar y resulta que queda un tronco un tronco como este aparentemente no tiene fuego pero por dentro por dentro aún está ardiendo es un árbol de cuitas que está grandísimo que se quemó y ahora ya cayó cayó aquí sobre una cerca pero no paró parece que está apagado pero no el incendio aquí sigue en cualquier rato puede revivir revivir perdón puede revivir para seguir afectando y miren que aquí donde estoy estoy prácticamente cerca de las casas lógicamente que para acá ya está quemado está totalmente limpio pero bueno es lo que les digo siempre es un riesgo está andar quemando ahora sí que se les se debe hacer con mucho cuidado